Natalia, ¿qué haces? Seis ¿Qué haces? Parece la niña de ring, mira A ver, mira Tengo que hacer 100 fondos diarios ¿6 de fondos o flexiones? ¿Lagartijas? ¿Fondos también, no? Yo creo que sí, bueno, pues llevo 10 hoy Estoy muy cansada ¿Qué pasa Ximanecos? Después de este espectáculo tan grotesco de Natalia haciendo flexiones ¿Por qué las has hecho? ¿Hay que hacer deporte? ¿O hacer flexiones? ¿Qué deporte haces, Maire? Porque el deporte es bueno Yo, que estaba desenfocado Yo soy de estos que se pasan la vida en el ordenador y no hace deporte, debería ponerme a hacer deporte De hecho quiero hacer flexiones en casa Pues hazlas, empieza ahora No, 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 no Yo he hecho 20, yo he hecho 20 ya ¿Qué 20 ni 20? Bueno, haz 5, 5 Que te vean esos maníacos Que no, que se van a reír de mí Hazlo por ellos, hazlo por ellos, venga Bueno A ver, a ver que te veamos Bueno, vaya, vaya, vaya espectáculo Me va a hacer hacer... Empezamos 1 2 3 4 5 5 nada más Muy mal, eh, muy mal En fin, ahora seguimos No es broma, pero me ha chascado el hombro y el codo de una manera terrible Esa... Cuando acaba de grabar, voy al médico En fin, por cierto, Natalia, tengo una cosa para ti Sujeta ¿Qué tienes? Sujeta, sujeta ¿Hay una carta para mí? No ¿Hay un regalo? Sí... el monopil ¡Bien! ¡Un palo! ¡Sí! Yo me voy a quedar con el que está sujetado a la cámara Que es el de gorila, que lo puedo poner en cualquier lado Y... A mí me das este, ¿no? Que no hace nada ¿Esto cómo va? A ver... Bueno, que no saben ni cómo utilizarlo Oye... Que lo va a desarmar Que lo va a desarmar Bueno, en fin... Esto no tiene que alargarse Debería Que hoy... ¡Ahora! Ah... Bueno, sí, sigue Hoy vamos a hacer una cosita bastante especial Que mola un montón Ya veréis Hemos traído desde... Japón Eh... Comida japonesa kawaii Bueno, no es comida como tal Sino... Como para hacerla ¿No? Sí, es como comida artificial En plan ramen Y... Y... Sushi Pero que se hace con agua No sé O sea, esto es muy raro No tiene una carta esto Así que vamos a preparar todo... Vamos a preparar las cámaras Y nos vamos a poner el lío Y os vamos a ir comentando todo el proceso Bueno, ya más o menos hemos acabado Y está aquí Maiden ¿Qué estás haciendo, Maiden? Estoy haciendo la foto Y no me he contado que salte pues Ahorita tengo que sostener la cámara aquí ¡Quieta! ¡Aguanta, Maiden! ¡Tú puedes! No puedo ¿Cuánto pesa esto? Pesará un montón, ¿no? Tres kilos ¿Qué tal ha quedado? Eh... No lo sé, espera De cambiarles A lo mejor te has movido de tanto hablar Ya, me estaba tendrando el brazo Estamos aquí haciendo las pruebas A ver qué tal queda la miniatura Porque es algo muy importante Y estamos debatiéndonos entre hacerla así sin más O... Que salga mi cara por detrás ¿Cómo lo veis? Yo lo veo mal porque Natalia es muy fea Con cara de ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía, Willy! Es que, fijaos, o sea... ¡Qué buena pinta, eh! El de las huevas me sorprende un montón Y fijaos, luego está el ramen que parece... Mmm... Cuando tienes indigestión y vas al baño Yo tengo ganas de probar el huevo ese Porque a mí los huevos cocidos me encantan Y es que eso... ¿Pero eso no huevo cocido? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, se supone que es huevo cocido Y mirad, a mí lo que más me alucina Es el del atún aquí Las... No sé, las pirillas Me hace mucha gracia Y mirad esto Comérmelo ya Mira, mira, son huevillas Huevillas Y empanadillas Pues ya hemos acabado ¿Qué? Ya está En fin Ya hemos acabado La verdad que... Al probarlo ha sido un gusto un tanto extraño No... No me lo esperaba Yo pensaba que iba a estar mal y está muy dulce A Natalia Lo que la pasa Es que se pensaba que iba a estar salado Pues sí, me pensaba que iba a saber como en la realidad Y no Es que estoy muy desechada Pero... O sea, a mí me daría asco O sea, estar ahí con los polvos Echarle agua y que de repente huela pescado O sea, a mí el pescado me das pescado No me das ahí unos polvillos Pensado así La verdad es que me sería peor El caso que me ha sorprendido hoy Para entretenerte un rato Está bien Lo que pasa hay que tener maña Porque de aspecto Nos ha quedado un poquito rejulera Pero me he quedado con ganas de hacer más Yo creo que... Seguro que hay otros que se asemejan más a la realidad Bueno, todo es probarlo, ¿no? A saber qué locuras inventan los chinos y los japoneses Y para eso estamos nosotros Para traer a experimentos caseros Todas estas locurillas que se inventan Experimentando con comida diminuta Así que nada Nosotros nos toca ahora limpiar Porque como no La mesa vuelve a estar llena de suciedad De hecho el mantel no lo habéis visto Pero el otro día estaba tan sucio Que no te creas que lo hemos cambiado No, no, no Le hemos dado la vuelta Le hemos dado la vuelta para que no se vea Que aún así se sigue viendo Porque también hay alguna mancha Porque ya le dimos la vuelta antes En fin, no es un desastre Bueno, a ver Esto es como el que... El tío tan... Tan guarrillo Tan guarrillo Que en vez de ponerse calzoncillos nuevos Eh... Se lo... Le da la vuelta Si esto es Mayden En fin Oye, ¿y no teníamos un mantel de repuesto? Teníamos, pero creo que también voló O sea, ¿el mantel de repuesto es el que ya pusimos? No sé, no sé Esto yo ya no entiendo de nada que ocurre ¿Por qué la suciedad se viene a nosotros? ¿Por qué la traemos? Que alguien nos envíe manteles A nuestro apartado de correos Nada, es broma Que no me hagáis Así que nada, chicos Nosotros nos vamos a despedir Espero que os haya gustado este detrás de cámara Y si es así ¿Qué tienen que hacer? Dadle un buen me gusta Y nos vemos en el próximo vlog Hasta la próxima ¿Qué? 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 Espera ¿Os gusta mi... Mi camiseta de mariposas? A ver, a mí no me gusta demasiado A ver, es que por eso hago flexiones Todo ha venido por esta camiseta Me la he puesto porque he dicho A ver, ya hace frío Y como no me la ponga ya No me la voy a poner nunca Y claro, he venido y estoy helada Así que me he puesto a hacer flexiones Pero bueno, ¿le gusta o no? A Mayden no le gusta Pero es que a mí no le gusta nada Decídmela abajo en los comentarios Que nos vemos en el próximo vlog Hasta la próxima Adiós